En Cali, los investigadores de la Procuraduría continúan las investigaciones para determinar las causas del asesinato de uno de sus compañeros. El hombre no tenía amenazas en su contra. El investigador de la Procuraduría, Fano Rojas, de 33 años de edad, se encontraba departiendo afuera de un establecimiento en el barrio Caldas, sur de Cali, cuando un hombre al parecer lo atacó a disparos y luego huyó en una motocicleta. Amigos de la víctima lamentaron lo sucedido. Ha asesinado un funcionario que investiga casos de corrupción y comportamiento indebido de los servidores públicos. Sus familiares aseguran que no tenía amenazas en su contra. Creen que el homicidio está relacionado con procesos investigativos que adelantaba. Lo que pasa es que estamos abocados a lo que todos sabemos, de que se están robando el erario público. A Cali llegó una comisión de la Procuraduría que apoyará las labores de la policía para esclarecer los hechos. Vamos a estar trabajando en conjunto para poder establecer y dar con los móviles y principalmente con los causantes de este homicidio. Ya pudimos determinar que eran dos motocicletas. Hasta el momento las autoridades no tienen hipótesis de lo sucedido.